Hey! Ustedes saben que me encantan las series y las películas, pero quizás lo que no saben es que también me encanta el anime. En realidad me encanta la animación en general, y creo que la animación japonesa es muy buena, porque tiene obras de todos los géneros para todos los públicos y algunas que definitivamente no son aptas para chiquitos, salvo que quieran pagar muchos años de terapia después. Y así como en su momento les hice mi video con mis series favoritas, tenía muchas ganas de hacerles uno con mis top 10 animes favoritos de los 90. Y digo de los 90 porque hay tanto, tanto anime que si no los restringí a algo iba a ser imposible. Ahora, todos estos son mis favoritos personales y es solamente mi opinión, con lo cual si ustedes tienen otros me encantaría que los pongan en los comentarios. Así que si están listos acompáñenme que vamos a ver los top 10 animes de los 90 que todos deberían ver. Para empezar creo que un gran clásico es el primer anime que yo vi y que fue Sailor Moon. Cuando salió a mí ni siquiera me gustaba el anime. Es más, yo era muy chiquita y me parecía que los dibujitos animados japoneses eran feos, con esos ojos enormes y rarezas en general. Pero la verdad es que como toda niña de mi edad, Sailor Moon me enamoró, me encantó, me divirtió muchísimo. Y es una muy buena puerta de ingreso para todo lo que es el mundo del anime, particularmente para las nenas. Sailor Moon es la historia de Usagi Tsukino o Serena Tsukino, como la conocimos nosotros en Latinoamérica. Una chica bastante torpe y medio desastre como puede ser cualquiera de nosotras que un día se entera a través de Luna, una gata negra con una lunita acá en la frente que es la guardiana de la Tierra y tiene que empezar a defenderla de todo tipo de monstruos y ataques. Se convierte así en Sailor Moon y a ella se le suman las otras Sailor Scouts que primero son cuatro más y después empiezan a caer Scouts del futuro y otras que en realidad son hombres pero en realidad son mujeres y a lo largo de todas las temporadas se arma como una ensalada de personajes muy interesantes. Yo cuando jugaba con mis amigas era Sailor Mercury porque obvio que tenía que ser la nerd. Y si vamos a hablar de clásicos claramente no podemos dejar de hablar de Dragon Ball. Dragon Ball técnicamente es de los 80 pero duró tantos años y todavía siguen saliendo películas y cosas que básicamente es atemporal. Y aunque sé que está más apuntada a los varones, a mí me encanta porque es muy graciosa. En el anime hubo toda una primera parte que era Dragon Ball así simple y que es de donde viene el nombre de la serie porque Goku y sus amigos tenían que buscar las esferas del dragón. Pero la verdad es que eso fue una parte muy muy chiquita de la historia que después creció monumentalmente en todo lo que fue Dragon Ball Z y después Dragon Ball GT y después 20 millones de películas y mangas y cosas. Y que te cuenta la historia básicamente de Goku que es un Saiyajin. Saiyajin? Get it? Ok. Que bueno que tiene que pelear contra distintos tipos de seres que quieren adueñarse de la Tierra o destruirla o la galaxia o el universo y como él cada vez se va haciendo más poderoso para hacerle frente a los distintos adversarios. Y la verdad es que a uno lo emociona ver como el pibe va subiendo de nivel y se va haciendo cada vez más grosso. Y además Dragon Ball es icónico. Yo creo que en algún punto es como los Simpsons del anime. Donde siempre hay un enemigo o una escena o algo que te acordás. También quiero hacer una mención especial a Saint Seiya o como llegó acá los Caballeros del Zodíaco. Tengo que admitir que yo no la vi porque cuando salió yo era bastante chiquita, era nena y había tanta sangre y golpes y bla que nunca me llamó la atención. Pero sí sé que es una parte fundamental de la historia del anime en los 90 y mucho después. Porque después salió la saga de Hades y hay películas y hay mangas. Entonces, por lo general el anime nunca se termina en una temporada. Siempre continúa más allá. Saint Seiya también es de peleas pero es como un poco más seria y más dramática que Dragon Ball. Que Dragon Ball tiene muchos elementos de comedia en el medio. En realidad lo mismo podría decir de Pokémon. Que si bien tampoco la vi porque yo ya era un poco más grande cuando llegó a Argentina y mucho no me llegué a enganchar. Es una gran franquicia. Chicos, los videojuegos, la ropa, las cartas, todo, todo. Pokémon es un gran universo y aunque uno no lo haya visto tiene que por lo menos saber de qué va la historia. Bueno, pero como les decía, en el anime hay obras que definitivamente no son aptas para chicos. Y una de ellas fue Evangelion. Evangelion para mí es un anime maravilloso. El manga también está buenísimo. Está basado en el futuro. O en realidad lo que era el futuro para ellos. Que es el 2015, que es el año que viene y creo que no nos vamos a ver así. Pero bueno, es un futuro donde la Tierra está bajo ataque de ángeles, que en realidad no tienen nada de angelicales. Sino que son una especie de monstruos que vienen a atacarnos y que tienen que ser combatidos por robots gigantes manipulados por adolescentes. Hasta ahí todo muy normal, todo muy simple, hasta que la serie empieza a progresar y no solo empezamos a descubrir cosas bastante perturbadoras sobre los ángeles y los robots estos que se llaman Evas. Sino que además la personalidad y la psiquis de cada uno de los personajes empieza a tener más protagonismo. Todos los complejos, la inestabilidad de estos personajes que están muy lejos de ser perfectos. Y llega un momento en el cual no entendés si lo que está pasando, está pasando en el mundo real o en la mente de los protagonistas. Y es por eso que hasta el día de hoy todavía hay un debate de qué significa Evangelion, los personajes, qué pasó en el final. Y les digo, yo cada varios años vuelvo a ver todo de nuevo y siempre entiendo algo distinto. Evangelion es súper recomendable, 26 capítulos, después con algunas películas, vayan, consíganlo, tienen que verlo sí o sí. Otra bastante perturbadora es Serial Experiment Lane. Que narra la historia de una nena con este nombre, que está en el colegio y que por ciertos sucesos que no les quiero spoilear, empieza a involucrarse cada vez más en la red Wired, que vendría a ser algo así como una internet un poco más heavy. Piensen que estos salieron en el 98, así que internet no era nada que ver con lo que es ahora. Leina es muy cruda en el sentido de que te refleja a esta chica con una personalidad bastante particular, pero aparte rodeada de una familia un poco disfuncional y en una sociedad consumista o por ahí demasiado trivial. Y como ella se empieza a hacer planteos sobre qué es la realidad, qué es la identidad, qué es Dios. Y además siento bastante afinidad porque en algún momento ella termina rodeada de cables y computadoras, que es básicamente como yo vivo mi vida. La serie tiene muy buenas críticas, pero es descripta por la mayoría de la gente como una serie rara. Y por eso yo creo que todos deberían verla también. Y además el opening de Lane es uno de mis favoritos. Otro anime buenísimo es Cowboy Bebop. No solo por su animación y su historia, sino porque tiene una de las mejores bandas sonoras que van a escuchar jamás en la historia de la vida mundial. Bueno, Cowboy Bebop vendría a ser una serie de ciencia ficción ambientada en el espacio en el año dos mil setenta y uno, setenta y dos. Y nos narra la historia de un grupo de caza recompensas que van por toda la galaxia tratando de hacer trabajos para ir ganando plata. Hasta ahí todo muy normal. Pero lo realmente interesante de la serie es cuando empezás a descubrir partes del pasado de todos estos personajes. Por ejemplo, Spike era miembro de una mafia y Jet, su compañero, era miembro de la policía. Faye es una chica que tiene amnesia y no tiene idea de cuál es su pasado. No solo eso, estuvo congelado durante cincuenta años, así que nada de su vida actual está ahora, pero tampoco se acuerda. Y después está Ed, que es simplemente Ed. Pero bueno, a medida que pasan los capítulos y vamos conociendo más de la historia de estos personajes, es cuando realmente nos empezamos a involucrar con ellos y la serie toma una dimensión completamente distinta. Es muy recomendable y además, como les dije, tiene una banda sonora de la hostia. Para aflojar un poco e ir con algo más liviano, otra serie que me encantaba a mí era Slayers, o como llegó acá Latinoamérica, Los Justicieros. Lo que tiene divertido Slayers es que es un mundo mágico muy de juego de rol, donde hay magia y dragones y hechiceros. Y tenemos a Rinnai Gaudí atravesando distintas aventuras. Yo además shippeaba todo el tiempo Rinnai Gaudí, me encantaba verla solo por eso. Además, los personajes son interesantes y la banda sonora también me gusta mucho. En realidad no es buena de por sí, por ahí como pasa con Cowboy Bebop, pero tiene como unas canciones que te ponen pilas y te levanta y qué sé yo. A veces, cuando estoy sola, me pongo alguna canción de Slayers y bailo un poquito. O no. Mentira. Y otra muy graciosa que me gustaba mucho era Ranma y medio o Ranma un medio, que no es de las más profundas realmente, pero yo la miraba como si fuera la novela de la tarde. Ranma y su papá Gendo cayeron en unos lagos malditos y por eso, cada vez que se mojan con agua fría, Ranma se convierte en una chica y su papá se convierte en un panda. Además, Ranma está comprometido para casarse con Akane porque sus padres arreglaron el matrimonio, pero ellos no quieren saber nada porque supuestamente se odian, pero en realidad en el fondo se aman. Ranma y medio tienen mucho de peleas, porque de hecho el negocio de las dos familias es tener un dojo de karate, pero en el fondo se trata de las aventuras y desventuras románticas de todos estos personajes. No solamente los protagonistas, sino toda la familia y los amigos. Ranma y medio además tiene muchos odas, que son como películas que fueron directamente a video y no pasaron por el cine, que están muy buenas. Y para terminar este top ten, Cardcaptor Sakura. Cardcaptor Sakura es un anime hermoso. Creo que esa es la mejor forma de describirlo. Es kawaii, es lindo. Vos lo ves y te da mucha ternura y es estéticamente bellísimo. Y es muy tierno porque la protagonista, Sakura, tiene 10 años, entonces tiene toda la inocencia de ella y de su amiga Tomoyo y de su amigo Yaoran y de su familia, que su familia es bastante funcional, por suerte. Salvo por el hecho de la madre muerta y el hermano, el amigo, que era un... Bueno, no es tan complicado como parece. Sakura, por accidente, libera unas cartas mágicas, que son las cartas Klaw, y el guardián de las cartas, Kerberos, se convierte como en un leoncito así. Aunque en realidad él es mucho más fuerte y poderoso, pero está atrapado como en esta forma durante un tiempo. Pero bueno, tiene que ir, recuperar las cartas, y a medida que las recupera va adquiriendo poderes y va pudiendo usar esas cartas para ir atrapando las demás. Y la verdad es que verla es un poco como eye candy, es como un caramelo para los ojos. Así que bueno, gente, esos son mis top 10 animes de los 90 que recomiendo que todos deberían ver. Esa es mi apreciación personal de buenos animes de los 90. Son todos bastante populares, no me metí con ninguno que fuera más under. Y son todos series, con lo cual no mencioné películas de anime que son... Hay muchas buenísimas, pero eso ya es todo un top 10 separado. Si a ustedes no les gusta alguno de estos, o además sumaría algún otro que les encanta, déjenmelo en los comentarios, charlemos, compartamos. Civilizadamente, por favor, chicos, esto no es la entrega de los Oscars del anime. Pero bueno, espero sus respuestas en los comentarios, o como siempre pueden buscarme en mis redes sociales. Me encuentran como Ceci y Zaya en Twitter, Facebook, Instagram o prácticamente cualquier otra. Y si me tuitean con el hashtag familia C, yo los agrego a mi lista especial de Twitter. Si les gustó este video y quieren ver más, pueden suscribirse a mi canal. Subo videos nuevos todos los martes y los jueves. Y si les gustó este video en especial, por favor denle un me gusta y compártanlo con sus amigos, que me ayudaría un montón. Gracias por mirarme, nos vemos la próxima. Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre, lo que quieras puedes pedirme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!